¿Qué es la gestión de la Fiscalía con la que instalamos la mesa de trabajo en días pasados? En donde vamos a estar trabajando sobre el tema de violencia feminicida. Y de manera particular nos hicieron llegar una propuesta para poder homologar el tipo penal de feminicidio y hacer esta propuesta a todos los congresos locales. Por cierto, ya quien está al frente de la CONAGO en su toma de posición manifestaba que hay esa preocupación y hay al menos de esa preocupación en el interés de poder impulsar en los congresos locales esta iniciativa. Me parece ahora que tenemos que tocar base con los congresos locales para poderlo cristalizar. Y en ese sentido nos comprometimos a tener la propuesta final a finales de este mes. Es decir, tenemos esta semana para seguirlo trabajando. Las diputadas y los diputados estaremos mandando distintas propuestas para enriquecer lo que se nos presentó y esperamos tenerla a finales de este mes. Ahora, este es un primer paso. Todos y todas estamos conscientes de que hay otros temas alrededor que tenemos que abordarlos de manera también inmediata. Es decir, todo lo que tiene que ver con la integración, con la investigación, con la persecución, con la sanción que tiene que ver con el feminicidio, pero también con todos los tipos de violencia. Entonces, este apenas es un primer paso. ¿Qué es lo que van a hacer en el gobierno de esta propuesta? ¿Van a un dictamen? 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 También pueden mandar iniciativas a sus congresos. Me dice que el presidente de Conago no se comprometió también. El día que hubo el cambio de esta feta, él manifestó en que es una preocupación que se manifestó en esta sesión y que comparten todas las preocupaciones que se han dado a partir de la falta de que no está homologada en todos. Hay alrededor de 28 tipos penales en ese sentido y que contribuirían en todo lo necesario. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es el presidente? El gobernador de Baja California Sur. Diputada, ¿y concretamente esta propuesta en qué consiste? ¿Cuáles son los puntos metrales? Sí, bueno, lo que pasa es que apenas tenemos la propuesta, vamos a fortalecerla. Por ejemplo, nosotros hemos dicho que es necesario que cualquier homicidio violento que se presente de mujeres o niñas sea investigado como feminicidio. Esa es una de las propuestas que nosotros estaremos haciendo de manera particular en el artículo 325 bis que tenemos, creo yo, que analizar también cuáles son las causales por las que se da el tipo penal y ver cómo podemos fortalecerlo. Porque, por ejemplo, si ustedes recuerdan, en Chihuahua fue el último estado que tuvo el tipo penal, pero porque ellos estaban precisamente a analizarlo, cuáles serían aquellas circunstancias que podrían facilitar a la hora de integrar y de investigar. Y entonces por eso me parece que ahora fue un saque que ha tenido la fiscalía, pero que tendrá que ser enriquecido. Y luego hay otras propuestas, por ejemplo, que siempre escriptible este tipo penal, que el suicidio sea considerado también como tal. Entonces, me parece que es una reunión de trabajo que apenas iniciamos con las actividades y con mucho gusto podemos compartir hasta dónde vamos a estar. ¿Pero la propuesta concreta de la fiscalía, la que les entregaron, en qué consiste? Sí, por ejemplo, habla de todos aquellos homicidios que se considerarán como feminicidios en razón de odio, que habla de género, pero que tenga que ver el odio, que habla del sujeto activo, que habla de en qué condiciones debe de darse esto y aumenta algunas otras consideraciones para poder llegar al feminicidio. ¿O sea, además de las siete que ya existen? Sí, así es. ¿Con cuál? Esta que te estoy comentando. Lo que pasa es que son otras que existen en los estados, ¿no? Ah, ok. Y que se han retomado para fortalecerlo. Yo les comparto un documento con muchos. Ah, perfecto. ¿Están satisfechos con estas reuniones, con la fiscalía? ¿Hay avances? ¿Considera que hay un futuro optimista para detener los homicidios? Bueno, pues al menos lo que hemos logrado, me parece hasta ahora, es de que hay una mesa de trabajo y que podamos abordar los temas. No solamente será el tema del feminicidio, sino que podremos ver todos los tipos de violencia. Y me parece un buen paso. Y me parece también importante el que podamos coordinarnos con la CONAGO, que podamos coordinarnos, estar en comunicación con las distintas conferencias que hay, por ejemplo, de las fiscalías, de las procuradurías, que ya nada más quedan tres, tengo entendido, y que podamos también estar en comunicación con los congresos locales. Eso me parece que podríamos tener coordinación y lograr acuerdos que nos permitan abordar el tema de una forma más integral. Diputada, ¿escuchó esta reforma que está proponiendo el Partido Verde sobre revivir la pena de muerte en el caso de violaciones de feminicidios para menores de edad? ¿Y qué opinas? ¿Sería una iniciativa en la que este grupo se adhiriera? Bueno, nosotros no la compartimos, por supuesto. Recordemos que todos los derechos son progresivos. Esto sería violatorio a los derechos humanos. México forma parte de distintas convenciones y ha firmado distintos pactos. El último se firmó, el que tiene que ver de manera particular con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se firmó en el año 2007, en donde precisamente se habla de la abolición de la pena de muerte. También nosotros tuvimos la última reforma para abolirlo en el 2005, se hizo aquí en donde se retiró del código militar que era donde estaba establecido. Sin embargo, me parece a nosotros que el tener la pena de muerte, en mi opinión, no reduce delitos. Me parece que la pena de muerte tampoco ayuda a la prevención. Y me parece también que con el sistema de justicia que tenemos, como es algo que no es regresivo, entonces si existiera esto, pues entonces si se equivocara con alguna persona, pues no valdría lo que usted disculpe. ¿Es distractoria esta campaña? Me parece más bien populismo legislativo. Diputada, la diputada Pilar Ortega, en las primeras observaciones que hizo este documento que entregó la Fiscalía, hablaba de que si solamente se queda en el Código Penal, pues esta cuestión del ámbito federal sigue siendo prácticamente nula, ya que no se persigue este tipo de homicidios. Y también hablaba de que si se deja este término generalizado... ¿Pudiera votar y regresar? Sí. Bueno, no, termina. Ah, bueno, este, y si se dejaba abierto esto de violencia de género, solamente como cualquier tipo de violencia, pues no se hablaba de la especificidad de... No, ahora sí estamos hablando de manera particular de los artículos que tienen que ver, estamos hablando del tipo penal de feminicidio, ahí todo mundo reconocemos que esto se establece en el Código Penal a nivel federal, y por eso la necesidad de poder llegar a un acuerdo entre cuál podría ser la redacción para homologar con todos los congresos locales que se presenten estas iniciativas, que se haga y podamos tener una sola redacción en todos los códigos penales estatales. Y de ahí, pues, para que en principio podamos partir y que sea homologado de cómo, decía yo, las preocupaciones que se tienen, cómo se hace la integración de la carpeta, cómo se hace la investigación, cómo se hace la persecución y las sanciones, ¿no? Finalmente, entonces me parece de ahí la relevancia de la mesa, que ahora nos permite estar en coordinación con otro poder, que en este caso lo estamos viendo en el órgano autónomo con la Fiscalía, de alguna forma, a nivel federal, con las gobernadoras y con los gobernadores, y que lo vamos a ver en las distintas conferencias en donde están participando los fiscales y las procuradurías, ¿no? Por ejemplo. En la Ciudad de México, la Caja de Gobierno tiene la instrucción de que cualquier homicidio contra la mujer se investigue de inicio como feminicidio. ¿Esto debe ser que el ministerio? Mira, eso ya está establecido precisamente en la conferencia de los fiscales en donde se determinó por un acuerdo que todos deben... Cualquier homicidio que se presente con violencia debe de investigarse como feminicidio. Pero lo que nosotros queremos, por ejemplo, es una propuesta que estamos impulsando, es que esta se establezca ya en la ley y para que no sea solamente un acuerdo y quede a libre albergue de los estados en donde sí o en donde no, ¿no? Por ejemplo, aquellos asesinatos, feminicidios que se dan con las prostitutas, ¿no? Por decir algo. En nuestra opinión es algo que no está visibilizado, es decir, que no los toman en cuenta los feminicidios y las fiscalías ni los investigan por las condiciones en las que se dan. Y bueno, ¿cómo podemos entonces también visibilizarlo? Pero lo más importante es ir más allá de la visibilización, sino que quede plasmado en los códigos exactamente lo que se quiere para que no haya vida. Bueno, muchas gracias.